Bueno chicos, pues ya son las 7 Grande gente, vamos a ver que tenemos hoy porque tenemos mini release Hoy después del clásico con todo el salseo que ha habido gente, la verdad ¿Vosotros creéis que le van a decir algo a Xavi, gente? ¿O no? Bueno, hoy tenemos a la mini release, mira salen ahí Chicharito Hernández Robertone De la Almería, vaya stats Robertone, loco Vaya stats, y bailei, o bailei, o como cojones se diga Voy a ver las stats que le han puesto al bailei este Porque ese no me he fijado, macho Bueno, vamos a ver a los 3, como siempre Agilidad, hostia Menudo bicho Y 4 beskills Vaya locura de carta, chaval Vaya locura de carta, loco Las 4 skills que ya las tenía, imagino, pero no ha visto su carta este año Locura eh, de momento de lo mejorcito por banda derecha Junto a Salah el mejor, que locura tío Vamos a ver a Chicharito, que era de los que me jodisteis el otro día con las filtraciones Me hubiera hecho mucha lesión, mucha Mucha lesión, dije, me de mucha ilusión Haber visto a Javier Hernández Sin haber sido spoileado De haberlo visto aquí, pero vamos a ver las stats 3 y 3 Y muy poca agilidad, la verdad Pero eso sí, buen ritmo y buen tiro Para correr y tirar ayuda revulsivo Chicharito Bueno Lo malo es que Muy grúa le han dejado Y vamos a ver ahora A Robertone Que me he quedado loco, ni tenía ni idea Junto con Baile y no me los había comido las filtraciones En esta le han bajado un poco el ritmo 2, 2, 3, 5, 8, 2 Pero todo lo demás le han subido Sobre todo defensa, eh Defensa, tú, locura 4 y 4 para pivote Normal alto, 4 y 4 para pivote Qué animal Qué animal para pivote de la liga Qué animal Con 4 y 4 Y 97 de agilidad Pero menudo animal Para el pivote de la liga, locos Gol de Salah, ¿no? Me estáis poniendo dos en el chat también, gol de Salah Menudo animal 91 de robos 93 de entradas 87 de agilidad Uff Muy top, eh Muy top, gente Puedo jugar de MCO, de MC y de MCD, eh Muy top, gente Muy top Muy top, la verdad No va a ser barato No va a ser barato porque le han sacado a un porro, vamos A ver, han puesto ahí algo en la tienda Que siempre miramos por ahí Que ahora miramos SBCs y objetivos como siempre Tienda Ay, otra vez sobres bastante Me Abriremos estos Estos dos ahora, vale Gente, en directo Como siempre, si queréis ver los sobres Así de la tienda y tal Sin que sean los que dan SBCs y demás Ya sabéis, os veréis aquí al directo Como siempre Lo tenéis en la descripción Como siempre donde hacemos los directos Además de llevar los sorteos Y cositas top Pues, oye, lo habéis todo en directo Y en SBC ¿Qué tenemos hoy, gente? El Fibre este ya está Vamos a meternos en directo Telles Que es otro SBC Pero, oye Pensaba que iban a sacar un Telles Rule Breaker Es otro que los pesados Me comió y la filtración Por los pesados con el Telles Que pesado con las filtraciones Pero bueno Eh Tiene buena pinta Buena agilidad Uf Mendy va a bajar Uf Tiene números tochos Tiene números tochos Tío Tres de skills Dos de pierna mala Uf Y alto bajo Fuah A ver Me gusta Pero esto sirve Para MC Ofensivo Y para carrilero De lateral Es jugártela en defensa De carrilero top La verdad Para carrilero Bastante top Sinceramente Pero de lateral Te la juegas Cuando este tío Las cague atrás 84 y 86 Piden por este Telles Mejor que Jordi Alba de oro Hombre Ahí si De carrilero top 84 y 86 A ver Es caro Pero no voy a decir Como con Alaba Alaba era un atraco Este Telles es carito Pero no piden Cuatro plantillas Es que literalmente Ayer con Alaba Gente Que había mucha gente Que me reñalo de Alaba A ver Amigo Tú si sabes de precios Y de centrales meta Yo lo que recomiendo No es que si a ti te gusta Alaba No te lo hagas Háztelo si quieres Pero yo lo que digo Es que por un equipo Meta Si te haces Alaba Eres tonto ¿Por qué? Porque Alaba Vale lo mismo Que comprarte A los dos mejores centrales Que los dos son mejores que él Meta de oro Sin contar iconos del juego Ni héroes Que son Militao Van Dijk Militao Van Dijk Te lo compras Con lo que vale Alaba Por eso ayer Alaba Dije que era un robo Telles ¿Qué pasa con Telles? Que te puedes comprar A Teo A Davis Y Casi a Mendy ¿No? Mendy Está ahí ¿No? ¿Alaba no es meta? Sí Pero mucho menos Que los que he dicho yo Y calidad-precio Un atraco Por eso dije lo de Alaba Atraco Gordo Telles También es bastante caro Pero no es tanto robo Porque no hay tantas alternativas En Brasil Aún así Si en vuestro equipo Tenéis a Teo Tenéis por ejemplo Un Cancelo Un Mendy o tal No me lo haría La verdad Este Telles Yo sinceramente Dudo Porque sí que voy a probar Este fin de semana El usar una formación Con carrileros Pero No sé si va a caer Telles o no Ya veremos Ya veremos Si va a caer Telles o no De momento lo dejo En dudoso Para mí Algo más al medio Por aquí El dúo dinámico Ya estaba Modificado de posición Ya estaba Sin control Es nuevo Sobre de pequeño Oye El sobre es muy malo Pero este es nuevo Y por ahí Nada Oye objetivos No he mirado Pero imagino que objetivos No habrá nada Aunque pueden meter El de otro jugador De estos de Squad Battles ¿No? Pero no No es el caso No es el caso Gente No es el caso Llenitos tampoco nada Pues nada gente Ahora en el directo Vamos a abrir Los sobre Esta es la mini release Que ha salido hoy Y ese Telles gente Para mí La locura de hoy Creo que va a ser De los mejores calidad Precio El robertone este Que han sacado Una auténtica locura Gente Una auténtica locura Bastante top La verdad Aunque Telles Si te hubieran dejado También ponerle En más posiciones Hubiera molado Si hubieran dejado Ponerle DMI Igual hubiera sido clave Pero bueno En fin chicos Nos vemos mañana con más Un abrazo gente Nos vemos ahora En directo Los que queráis venir A ver Los packs Para mí Telles Es bastante caro Y A ver Si tenéis demasiado medias Y tal Vale Pues tenéis a Telles Como he dicho Nanay